Y lo tenemos a Gustavo López desde Rosario para que nos cuente un poco qué fue lo que sucedió en el día de hoy. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda aquí en Ecomedios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, ahora hicimos un pequeño alto. Hoy teníamos dos charlas. La primera organizada por el Sindicato de Prensa de Rosario y por la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales sobre los 40 años de democracia y los medios, la comunicación en los 40 años de democracia. Y ahora en un rato tenemos un taller sobre lo mismo, pero dado exclusivamente para periodistas y gente relacionada con la comunicación. El primero fue una charla abierta y ahora es un taller cerrado sobre los 40 años de democracia y la comunicación y las nuevas tecnologías y las regulaciones. Un debate muy interesante para dar en estos momentos donde pareciera que uno de los conceptos centrales, es que la ética profesional se ha dejado de lado en muchos casos. Me la dejaste picando porque me dejaste la pelota en el área y bueno, tenemos que traer todo lo que vos dijiste, estos tres pilares, el más importante, el que nos abriga los 40 años de democracia, con un rol muy protagónico que tuvo que ver con el tema de los periodistas, ¿no? El lugar que tuvieron en aquel momento y lo que está sucediendo hoy y nada más y nada menos que también un Alfonsín que en aquel momento a muchos jóvenes, me autoincluyo, nos trajo esos aires de que era viable tener otro futuro, otra casa que nos abrigue, que nos dé tranquilidad, que nos dé libertad, que nos dé futuro. Y hoy estamos viendo esto que estamos viendo con la Unión Cívica Radical. ¿Cómo sentís que te retrotrae a este presente con aquel pasado? A ver, yo lo primero que espero es que hoy el radicalismo se pronuncie como mínimo por la neutralidad. Así como Patricia Bullrich, en nombre de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, o de Mauricio Macri, vaya a saber, porque me parece que eso también va a provocar un cimbronazo dentro del PRO. No, digo, yo no me imagino a Rodríguez Larreta apoyando a Milley. No, ya dijo que no. Me parece que va a haber una ruptura muy grande. A ver, el radicalismo tiene dos grandes pilares en el siglo XX. Uno es Hipólito y Goyen y otro es Raúl Alfonsín. Para Milley, Hipólito y Goyen fue un personaje nefasto, fue el primer populista y el que destruyó la Argentina. Para nosotros, Hipólito y Goyen fue quien introdujo el voto secreto y obligatorio, el que permitió que a través del sufragio se constituyera la soberanía popular, fue el que introdujo por primera vez la ley de accidentes de trabajo, el que mantuvo la neutralidad en la guerra, el que creó YPF, la primera empresa pública de combustibles o de petróleo del planeta, fue el que puso el guardapolvo blanco para igualar a los chicos e impulsó la reforma universitaria, esto es educación pública, esto es soberanía. Digo, ese fue Yrigoyen. Y para Milley, Yrigoyen fue el principio de todos los males. Y después Alfonsín, Alfonsín fue el que hizo, a partir del juicio a la Junta, de la derogación de la ley de autoadmistía, de la derogación del Código de Justicia Militar, el de la creación de la CONADEP, el que fundó una democracia con valores a partir del nunca más. Y Milley reivindica el terrorismo de Estado. Entonces, digo, desde el radicalismo, nadie, en su sano juicio, nadie que efectivamente sea radical, puede apoyar a un golpista, alguien que dice que esto fue, digamos, una guerra, y además apoya el secuestro de niños, la tortura, los asesinatos, lo justifica. Digo, nadie desde la reforma universitaria, desde la educación pública, o desde la Franja Morada, puede apoyar a alguien que quiera cancelar las universidades, que cuestionan la educación gratuita. Entonces estamos, o mejor dicho, los que están en la UCR, están en las antípodas. Bueno, pero Petri es de la UCR, y hoy acompañó lo que dijo Bullrich. Bueno, a mí me parece que... La patria está en peligro, dijeron ambos. Yo lo que estoy esperando es un comunicado oficial. Porque hay muchos dirigentes de la UCR que van a apoyar abiertamente a Maza. Ya lo dijo ayer Federico Storani. Dijo, Milley es fascista. Entonces, si nosotros no podemos diferenciar... Sanz también. Claro, si nosotros podemos diferenciar... Por eso digo, la UCR, formalmente, imagino yo, que va a decir, no votamos a ninguno, y algunos dirigentes van a decir, voto a Maza. Y la verdad que yo dudo que Petri sea radical. Digo, porque para ser radical, estás a favor de los derechos humanos. Para ser radical, estás a favor del juicio de las juntas. Para ser radical, estás a favor de la educación pública. Y para ser radical, estás a favor de la universidad gratuita. Todo lo contrario a lo que piensa Milley. Habría que preguntarle a Petri, ¿y usted qué piensa de todos estos temas que Milley piensa exactamente lo contrario? Porque en todo caso, si no te gusta Maza, bueno, no estés con Maza y no podés estar con Milley. Pero creo que es el principio del fin, no solo de Juntos por el Cambio, porque esto me parece que queda claro, sino de, bueno, Macri destruyó a Rodríguez Larreta, destruye a Bullrich y ahora va a destruir lo poco que quedaba. Y queda más claro todavía, es un proyecto democrático frente a un proyecto autoritario. Esto es lo que se va a definir. Un país que va a entregar absolutamente todo a un país que quiere salir adelante de una situación muy difícil. Porque no es que estamos bárbaros. Estamos en una situación muy difícil. Pero bueno, yo espero que el radicalismo se acuerde de Yrigoyen y se acuerde de Alfonsín. Estamos hablando con Gustavo López. Ahora en un ratito vamos a hablar también de lo que está sucediendo con esta inversión que llega a la Argentina, que son casi un millón de dólares. Pero quiero preguntarte, volver a esto, ¿no? Casi te diría con esta historia radical que uno tiene en algunos hogares. Mi padre era un profundo radical militante. ¿Qué fue lo que sucedió para que hoy, en este momento, se encuentre el radicalismo en esta lupa tan complicada de institucionalidad? A ver, después de la muerte de Alfonsín y sobre todo del gobierno de la Alianza I y del gobierno de Alfonsín después, el radicalismo, digamos, se disgregó y se convirtió en una especie de confederación de partidos provinciales. Lo digo con respeto, ¿no? No había un liderazgo nacional. De hecho, no hubo candidato a presidente del 2003 en adelante. El último fue Moró en el 2003. Y a partir de allí, fueron segundos de alguna otra fuerza. Hasta que vieron que con el macrismo se podía acceder al gobierno. Y la verdad que se aliaron con los únicos que Alfonsín había dicho que no había que aliarse porque era el límite. Que era Mauricio Macri, que era la derecha, que era el neoliberalismo. O sea que hoy, si resucita Alfonsín, vuelve a decir, muchachos, este es el límite. Bueno, totalmente. A ver, el radicalismo tuvo una recuperación importante en esta elección. Ganó cinco gobernaciones. Exacto. Entonces, me parece que tiene que hacer... Digo, hoy Argentina está necesitando un partido socialdemócrata. Sí. Porque todo se ha corrido a la derecha. Ojalá que el radicalismo recupere ese rol del partido de la socialdemocracia. Ojalá, pero Gustavo, estás ahí en Rosario, está en ese pago donde el mismo Pujaro, que ganó en las PASO, dijo, voy a acompañar a Milley en un balocha. Pegale un llamado porque es radical. Lo dijo, mira, hoy lo dije en una radio de Rosario, le dije, espero que Pujaro reflexione. Yo entiendo que lo dijo porque la elección a gobernador era inmediatamente después de las PASO que acá, en Santa Fe, había ganado Milley a presidente. Entonces, me parece que hubo especulación política. Ahora, realmente, con lo que yo te dije, que tiene que ver con los derechos humanos, con el juicio de la Junta. A ver, Milley desprecia al radicalismo y desprecia a Alfonsín. Milley dijo que fue el peor presidente de la historia y que tenía un Puchin con la cara de Alfonsín al que le pegaba. Y después de eso, ¿vos vas a apoyar a Milley? Sí, y además en 24 horas, ¿no? Es vergonzoso. Y además en 24 horas, prácticamente es una estafa moral con el propio electorado, me parece a mí. No, pero por eso yo creo que lo de Patricia Bullrich, que es enviada por Macri, es el acabose. Digo, la llamó asesina, la acusó de haber puesto bombas en un jardín de infantes y ahora dice, no, nos perdonamos. No, no, a ver, juntos por el cargo, no, 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 puede aceptar esto. Juntos por el cambio, no podría aceptar esto. Yo espero ahora la reacción, primero de los dirigentes del PRO, que seguramente no van a acompañar. Segundo, de los libertarios más fanáticos, que hicieron todo esto en contra de la casta y ahora agarraron lo peor de la casta, en términos de ellos. Y tercero, yo espero del radicalismo, bueno, una reacción que permita volver a creer en los valores democráticos que lo hicieron grande. Porque si el radicalismo algo tuvo a lo largo de su historia, fue la defensa de la democracia. No puede apoyar a un fascista, no puede apoyar a un nazi, no puede apoyar a alguien que reivindica la dictadura. ¿Y qué pasa que está tan silenciado Gerardo Morales? Me parece que como es el presidente del partido y es la organicidad, hoy tienen la reunión, yo ahora estoy un poquitito alejado, porque al haber venido a Rosario y estar en unas charlas, no puedo mirar minuto a minuto qué es lo que va pasando o a qué hora se reunía el radicalismo. Pero ellos tienen una reunión formal hoy. Yo creo que de allí va a salir un comunicado de que no apoyan ni a uno ni a otro y que van a criticar el apoyo de Bullrich a Milley. Y creo que después muchos dirigentes van a salir a decir que apoyan a más. Tenés poco tiempo, dos preguntas en una. La primera, ¿no es tibieza del radicalismo, la neutralidad? Y la segunda, ¿qué implica esta apertura de sobres de 5G? A ver, no, yo sobre la primera prefiero no opinar, espero, yo lo único que espero es que digan claramente por qué nos pueden apoyar a Milley. Ese es el primer punto. No, y esta apertura de sobres significa que entramos de lleno a la tecnología de 5G. Se recaudaron casi 800 millones de dólares, 785 millones de dólares por la licitación y cada empresa va a hacer una inversión de mil millones de dólares. Y entramos en una nueva era tecnológica y fue un esfuerzo muy grande de nuestra gestión. Así que en ese sentido estamos muy contentos. Un placer como siempre, Gustavo, nos conocemos hace tanto tiempo. Un placer como siempre. Gracias ahí que está en Rosario. Un llamado a Pujaro, sentate a tomar un café ahí en el café de Rosarino que siempre vamos todos al Cairo y convencelo, que si hay un lugar radical justamente es Rosario. Gracias, un abrazo. Un gran abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí lo teníamos a Gustavo López, radical, histórico. En este sentido dejó varias frases, ¿no? ¿Usted escuchó alguna? Porque me miraba y me decía sí. Sí, dijo que Luis Petri no es radical. Terrible, ¿no? Que Luis Petri no es radical y que bueno, que el voto del Pujaro... que te puede no gustar más, a que eso está bien, que sucede así, pero no estés con mi ley. Es un montón. Es un montón. Pero bueno, no sé si en realidad hay veces que cuando se rompe todo, los fracasos... Vuela por los aires. Vuela por los aires.